Nos vuelve a sorprender ¿Qué hace? Bueno, es que nos están agrediendo Nos están agrediendo aquí Cuatro, quiero decir, cuatro perturbados No sé cómo voy a llamarles, gente muy exaltada Increíble Bueno, les escucho con atención Está de tranquilo, está de tranquilo Está de seguridad, se está poniendo la cosa fea Se está poniendo la cosa fea, tranquilo Bueno Mira, mira que llevamos años Llevamos años haciendo esto No habría pasado en la vida Se ha exaltado la cosa Y nos ha tocado pagar el pato a nosotros Bueno, por suerte no nos han enganchado bien Yo que estoy más cequita de la zona de los aficionados Me han arrancado la capucha Pero poco más Tampoco representa a nadie, o al menos eso quiero pensar Por las veces que hemos estado en Oporto Y que siempre son de maravilla Nada que ver, nada que ver esta gente con la hechada de los dragones Ahora bien, que te meten zurra trabajando Imagínate En fin, bueno, que se escuchan gritos Aquí está pasando algo grave Que nos disculpe la gente que está en casa Porque hablar de algo que no se ve en pantalla Es algo que es muy poco académico Que no debería ocurrir Pero de verdad que es una situación Absolutamente desconocida Que diría que pocas veces Vista, a mí no lo había pasado nunca Y unos cuantos partidos llevamos en el oficio En fin Queda un minuto Ricardo El susto para acabarse Que pita los goles Que los penales